y Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta Con gusto de saludarles estamos en Oaxaca en la mira y mira ya estamos a 26 de julio del 2023 por razones de lo que se maneja en este mes, mes de julio que es el mes de la guelaguetza en la entidad oaxaqueña en la mira, hemos variado estos programas de este mes pero aquí estamos y ya retornaremos como tenemos nuestro horario todos los lunes a las 6 de la tarde pero hoy estamos con ustedes en vivo este miércoles 26 de julio de 2023 a la 1 de la tarde con todos ustedes y como todos nuestros programas de Oaxaca en la mira antes de presentarles a nuestro invitado de lujo que tenemos hoy permítame saludar a mi querido hermano, amigo, maestro Raúl Castellano Raúl gracias, gracias Cornelio, Alfredo Abel sí, por supuesto Abel compañero universitario y de la misma manera también le doy la bienvenida a mi querido amigo, hermano y maestro en el periodismo Alfredo Martínez de Aguilar Alfredo con el gusto de siempre a la orden y aquí estamos las tres plataformas informativas regeneracionpluralidad.com.mx de mi hermano Raúl mujeres.com de mi hermano Alfredo y smc noticias para con ustedes y pues bueno en este Oaxaca en la mira yo les cego la palabra a mi querido hermano Alfredo para que nos haga el honor de presentar a nuestro invitado de lujo en esta tarde de este miércoles por favor, Lamar Doctor Raúl Morales bienvenido a esta su casa la casa de la pluralidad informativa y pues da mucho gusto es un honor tenerlo que haya acertado la invitación que compartimos además de la amistad una trayectoria académica docente común somos egresados de la 3 veces H gloriosa Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y en ese sentido pues nos resulta muy honroso que usted sea procurador fiscal en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del ingeniero Salomón Jaracá pero mucha gente seguramente se pregunta ¿qué es la Procuraduría Fiscal? ¿cuáles son sus funciones? ¿qué hace? ¿qué ha hecho en estos primeros dos trimestres al frente de esta dependencia? le ruego que nos comente para nuestros televidentes muchísimas gracias muchas gracias Alfredo gracias por la invitación gracias Raúl gracias a todos me da mucho gusto y también un saludo para la audiencia de ustedes pues bueno la la Procuraduría Fiscal quiero decirles que es es la el área que defiende a la Secretaría de Finanzas somos los representantes el representante legado a la Secretaría de Finanzas ante todo tipo de autoridades sean estas jurisdiccionales administrativas limitares en todo tipo de juicios en los que intervengan la Secretaría de Finanzas o sus posibilidades correspondientes esa es una primera parte que creo que es la parte más trascendente de la Procuraduría Fiscal la otra parte las otras funciones que la Procuraduría tiene son los que ejecutan damos por ejemplo los convenios de coordinación así es un caso que puedo poner que es el de los más relevantes es el convenio de coordinación que existe entre el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda de Hacienda de Hacienda y el gobierno del estado a través del cual se nos delegan facultades para poder fiscalizar impuestos federales el impuesto a la renta el impuesto a la agregada el impuesto a la subvención de servicios verificar inclusive la legal estancia en el estado de bienes de procedencia extranjera vehículos tenemos facultades también un tema que es muy mencionado que es de las factureas muy controvertido para poder determinar que una determinada persona física o moral se dedica a la venta de facturas es decir que expide facturas sin tener el personal sin tener los activos sin tener la infraestructura para hacerlo también tenemos facultades para eso desde luego que esta facultad implica también poder determinarle a los contribuyentes créditos fiscales en una revisión en una auditoría podemos tener créditos fiscales como sanción como sanción como acción coercitiva y en su caso si ellos si una vez determinado un crédito fiscal no pagan de manera voluntaria el crédito podemos aplicar el procedimiento de un estudio de ejecución que es el cobro coactivo es otra de las facultades que tenemos que puede ser embargo o congelación de cuentas puede ser embargo o congelación de cuentas que es un procedimiento super efectivo nos pone quietos a todos definitivamente una persona que realiza actividades de cualquier tipo digamos empresariales en el momento en que la cuenta está inmovilizada pues no puede pagar salarios no puede comprar no puede hacer muchas cosas entonces eso los obliga a que pues a que a que garanticen o paguen junto a su obligación junto a su obligación constitucional junto a su obligación constitucional así es también dentro de las funciones de la Secretaría de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas pues tenemos la la misión de revisar todo tipo de contratos convenios este disposiciones de carácter general que las que tenga que participar el Secretario también tenemos la misión de poder revisar proponer las iniciativas de ley de reglamentos decretos disposiciones de carácter general ahorita por ejemplo estamos elaborando el proyecto financiero ¿verdad? para 2024 que es el proyecto de presupuesto de ingresos y ingresos el presupuesto de ingresos las modificaciones algunas leyes al Código Fiscal del Estado a la ley de coordinación fiscal a la ley de derechos estatal la miscelánea fiscal propiamente la miscelánea fiscal estamos en ese proceso para que el señor gobernador pueda hacer la presentación al Congreso del Estado y a su vez el Congreso pueda estudiar analizar discutir y aprobar en su caso y publicar la reforma y las leyes para en términos generales digamos que eso es parte de una de las muchas actividades que tiene la Procuraduría así es hay aciertos muy importantes en estos dos primeros trimestres comentenos por favor cuáles son estos logros si si mira Alfredo quiero comentarles primero que la Procuraduría tiene dos direcciones que son muy importantes y quiero reconocer que tenemos gente muy valiosísima de primer nivel en la Procuraduría así es una que es el área de normatividad y otra que es el área de contencioso el área de contencioso es un área en donde llevamos nosotros que a través del convenio de coordinación fiscal federal acabo de mencionar que nos permite fiscalizar impuestos federales pues el área podemos revisar hay un área que es la auditoría fiscal que se encarga de la revisión de la fiscalización de impuestos federales pero también tenemos impuestos locales tenemos el impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal mejor conocido como impuesto subrenómico tenemos el impuesto al hospedaje como es el caso de hoteles y casas de hospedaje tenemos el impuesto también un nuevo impuesto que entró en vigor el primero de este año que es el impuesto local a las bebidas alcohólicas sí por supuesto entre otros tenemos el impuesto regular que es al arrendamiento entonces la Secretaría de Finanzas a través de la Dirección de Autoridad y Explicación Fiscal pues hace la revisión tanto de impuestos federales como de consultas y los contribuyentes pues en muchas ocasiones no están de acuerdo con una determinación fiscal yo no debo eso o quiero alegar cosas formales que no hiciste la revisión de manera correcta etcétera vicios en el procedimiento y para eso pues tiene determinados medios de impugnación desde un recurso de revocación que es ante nosotros mismos una demanda de nulidad si es impuestos federales es ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa si es en materia de impuestos locales que es ante el Tribunal Contencioso Local pueden bien presentar un amparo un amparo indirecto contra la orden de visita pueden después de agotar el recurso si no es favorable una demanda de nulidad si no les es favorable puede irse a un amparo directo de los tribunales colegiados entonces todas las contestaciones de recursos de demandas de nulidad de demandas de amparo directo y directo son responsabilidad de la corporadura y responsabilidad del área de competencias es un área para nosotros súper súper importante que se ha logrado digamos en este periodo de primero de diciembre a julio quiero darles algunos datos que son interesantes por ejemplo tenemos en juicios estatales que son por impuestos locales 27 juicios que se han que han promovido los contribuyentes de los cuales se han atendido 26 se han contestado las demandas falta una por contestar tenemos sentencias emitidas o sea ya emitidas por los tribunales pero son sentencias que no nos corresponden ahorita es importante hacer notar que los juicios están tardando mucho mucho un juicio de contencioso administrativo de la unidad ya sea federal está tardando mucho menos entonces los juicios que ahorita se están iniciando pues van a tardar en resolverse pero ya tenemos juicios de la administración entonces tenemos por ejemplo sentencias que no nos corresponden a nosotros pero que ya nos llegaron 44 sentencias actuales en este periodo estoy hablando del 1 de diciembre al 21 de julio el presente año diciembre del 2022 a julio tenemos de ahí 23 sentencias son favorables la mayoría y uno desfavorables 21 desfavorables y tenemos ahora vamos a hablar de nosotros de los juicios en trámite tenemos 80 juicios federales tramitados 60 se han atendido han contestado las demandas están 20 por contestar en el trámite y en cuanto a las sentencias del gobierno anterior lo que quiere decir es ligar los tiempos del proceso son sentencias que se llevaron en el gobierno anterior esos juicios hay 47 sentencias federales de las cuales 19 son favorables y 28 desfavorables aquí se encuentran ahora en recursos de revocación del periodo que nos corresponde hay en trámite 75 recursos por impuestos federales de los cuales 31 ya se resolvieron 44 están por resolver hay recursos estatales 16 3 hay resuelto 13 por resolver en amparos indirectos tenemos 18 amparos recibidos 17 ya se contestaron hay uno por contestar y hay 6 favorables desfavorables todavía no hay hay juicios laborales también todo tipo de controversias que correspondan a la Secretaría de Finanzas hay 10 juicios 10 demandas presentadas 10 por resolver hay algunos juicios civiles también en este caso hay 2 que todavía están por resolverse en materia de contratos inmobiliarios sobre todo en materia de contratos inmobiliarios hay también pues quejas también quejas de derechos humanos hay 3 quejas que todavía no están resuelto hay procedimientos que se inician de responsabilidades administrativas en este caso hay 4 están por resolverse y bueno eso es en términos generales hay muchos requerimientos requerimientos por ejemplo administrativos requerimientos de informes son 234 requerimientos a la Procuraduría 234 en materia de transparencia que se han atendido no 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 son requerimientos de informes aparte tenemos el área de transparencia o sea hablé de dos áreas hablamos de las otras áreas que tenemos y todos los 234 se han atendido hay requerimientos jurisdiccionales de los tribunales 242 obviamente son atendidos ese es en cuanto al área de contencioso tenemos el área de normatividad que es un área en la que comentaba que revisamos contratos revisamos convenios revisamos este todos aquellos instrumentos jurídicos en los que terminen las finanzas de alguna u otra manera porque muchas veces las que tienen finanzas intervienen porque reciben recursos pero ahí son para otra dependencia pero por el simple hecho de recibir estos recursos y tenemos que revisar esos convenios y tenemos que revisar esos contratos entonces en el área de normatividad se han atendido 24 solicitudes para la elaboración de ordenamientos legales proyectos de iniciativas de leyes decretos reglamentos etcétera como que por ejemplo lineamientos que regulan procesos de recepción y cálculo de las participaciones y aportaciones a los municipios entonces es un tema muy controvertido y demanda de las agencias municipales hacia los municipios se han emitido también 21 opiniones jurídicas respecto de consultas que nos hacen sobre la interpretación y aplicación de las disposiciones en materia presupuestaria hacendaria fiscal etcétera por ejemplo nos preguntan si determinada dependencia está obligada a pagar el impuesto sobre remuneraciones o no así es un sindicato nos llega a preguntar oye estoy obligado a pagar el impuesto fíjate que mis trabajadores están acá pero se les paga en México pero los trabajadores están acá se contestan ese tipo de preguntas por ejemplo nos han tocado casos como oye de la misma secretaría por parte de tesorería oye hay recursos aquí de gobiernos anteriores que se detenían en el municipio no se no se administraron no se administraron pues administramos ahorita no pues sabes que no se administraron aquí hay que regresar se lo tienen federal entonces atendemos todo ese tipo el famoso subejercicio el famoso subejercicio exactamente se han analizado también porque es parte de la labor de la de la procuraduría este formatos la revisión de formatos formatos como que pues actas de notificación citatorios estatales federales mandamientos de ejecución estatales federales acuerdos de ampliación de embargo órdenes de revisión se han revisado 253 formatos en este periodo que se han actualizado por supuesto porque eso nos mejora la recaudación por supuesto en el área jurídica estamos hablando del área normatividad en el área jurídica se han revisado 376 instrumentos jurídicos se dice fácil no es un mundo pero estamos hablando por ejemplo 60 convenios para el otorgamiento de subsitios en materia de mejora en la conectividad municipal a través de caminos rurales y carreteras administradoras para que la secretaría de infraestructura comunicaciones y transportes le otorgue a los diversos municipios del estado recursos federales claro ejecución de programas por supuesto convenio para la asignación de recursos financieros federales para la operación de universidades tecnológicas en el estado entonces nosotros tenemos que revisar todo ese tipo de normatividad es parte de nuestra función y también nosotros formamos parte de órganos de gobierno por supuesto y tenemos formamos parte en 78 entidades para estatales como entidades de órganos de gobierno hemos asistido aquí nos dividimos la participación entre el área de normatividad y un servidor hemos asistido a 70 sesiones de instalación de entidades para estatales 83 sesiones de órganos y 22 sesiones extraordinarias se dice fácil pero ser vocal en una en 78 entidades la mayoría de las entidades la tiene la dirección de normatividad claro porque su función primaria es una función primaria así es estamos hablando de dos áreas acabo de hablar del área de contencioso y la normatividad pero también tenemos a cargo la unidad de transparencia sí porque comentaron entonces en el área de transparencia nos nos piden información y nos piden información muy variada oye y qué hace el subsecretario fulano cuántas gentes dependen de él cuánto gana cuáles son sus funciones hay de todo y bueno pues es que la ley de transparencia nos obliga a proporcionar información que puede ser actual que puede ser anterior y tenemos que cumplir esa información la verdad es que pues es un es un es un tiempo muy valioso que se utiliza para poder proporcionar por supuesto y también recursos definitivamente claro pero pues hemos estado cumpliendo se han recibido en la plataforma nacional de transparencia 551 solicitudes de información a la fecha en este periodo de enero a junio algunas de buena fe y otras no tanto porque también entran en juego los intereses que se afectan los cargos que se pisan y hay veces que preguntan cosas que no debieron pero bueno hasta privadas ¿no? ah bien de cuentas es obligación entonces de esas 551 solicitudes de información en 104 casos los solicitantes no estuvieron satisfechos o sea digamos pero satisfechos en un 81% y se van este pues al recurso correspondiente esa es otra área que tenemos y tenemos otra área también que es el área que atiende la cuestión municipal ¿no? porque resulta que la la generación que es la que capta los principales impuestos federales ¿no? empezando por el IVA que pagamos todos el IVA lo pagamos todos porque mucha gente dice no, ya no pago impuestos mentira pagamos simplemente por el hecho de comprar en momento de comprar una computadora comprar ropa todo menos los alimentos creo ¿no? los alimentos también pagan sí claro que originalmente pues todo el mundo se oponía que el IVA que no graba los alimentos pero eso ¿eso no te lo descuentan en el SAT? ¿o sí? no, no, no por supuesto que no no hay exención si un sí de puestas esos son esos son impuestos indirectos que van al consumidor ya como por ejemplo el impuesto que sea sobre producción y servicios ¿no? que va que bueno el tema del impuesto que sea sobre producción y servicios que supuestamente no son impuestos de recaudidad y no son impuestos de control bebidas alcohólicas cigarros cigarros combustibles claro refrescos y ahí metieron a los alimentos como alimentos chatarra así es lo triste es que todo ese alimento chatarra sean o no chatarra menos frutas y verduras leche naturales y carne lo demás todo es industrial hasta el pan ese alimento todo es industrial a mi carnicero le puedo pedir que me facture el carnicero la carne la leche las frutas y verduras son las que no graba la mayoría de los productos graba un 8% que es el impuesto que se hace el famoso Jeff que sabemos que desató una tormenta pero por ahí se salieron al final de cuentas por ahí se pudo grabar los alimentos porque por el IVA no, no, es el 16 bueno, llegaron al 8 al final del 50% pero bueno pues también coadyuva a engrosar la captación de recursos comentábamos que el gobierno federal que es el que recauda los impuestos federales pues hace una bolsa grande de las contribuciones y de esa bolsa grande de contribuciones les reparte al estado y a su vez el estado reparte a los municipios cuando menos son 20% cuando menos hay fórmulas para determinar la participación estatal y la participación de los municipios y a su vez la participación de los municipios hacia sus agencias y en el caso de Oaxaca se complica porque tenemos la cuarta parte de municipios del país tenemos 500 de esos municipios entonces tenemos un un problema serio muy serio porque resulta que en muchas ocasiones no tantas pero si son varios municipios que de repente no le dan las participaciones a las agencias o no lo que las agencias creen que merecen o no lo que las agencias creen que merecen porque también hay una fórmula para determinarlo en función de su pobreza y de su población y de su población exacto entonces pero eso lo determina el municipio así es entonces pues lo digamos que lo criticable es que no se le den los recursos que le corresponden a las agencias y obviamente las agencias pues requieren de sus recursos y empiezan a presentar sus demandas y amortizarse bloqueos plantores toma de oficinas que es parte de demandas justificadas muchas no lo son son evidentemente políticas pero en este caso de la demanda de recursos por parte de agencias municipales a veces es justificada sí pues así es entonces ¿qué es lo que hacen? pues acuden al Tribunal Superior de Justicia concretamente la sala indígena y quinta sala penal presentan su demanda exigiendo que el municipio les entreguen los recursos el tribunal falla para que le entreguen los recursos y luego a veces los municipios no cumplen con la sentencia y empiezan a vincular a la Secretaría de Finanzas claro porque es muy fácil para los municipios culpar a la Secretaría entonces es que la Secretaría no me da recursos entonces nosotros ¿qué? les informamos y les informamos lo que dice lo que dice la sala indígena es oye reterle al municipio y paga el directo a la agencia pero desafortunadamente no lo podemos hacer ¿por qué? porque la ley de coordinación fiscal no nos permite y muchos de los perdón que interrumpa pero muchos de los problemas que se generan aquí en el Estado es precisamente conflictos entre las agencias y la cabecera municipal por estos temas definitivo no este ha sido un problema muy fuerte que lo hemos visto inclusive con el licenciado Jaime que es asesor de la Procuraduría jurídico y desde el punto de vista jurídico hemos asistido a la sala indígena que hemos practicado con el magistrado y hemos explicado oye no tenemos facultades para retenerle a los municipios y entregarlos a las agencias es una contradicción jurídica es que la ley de coordinación es muy buena ¿habría que plantearlo así como una contradicción jurídica o que se aclare una ley? no podemos no 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 es que definitivamente los recursos van al municipio y el municipio tiene la obligación la obligación es un tema político en un tiempo político administrativo la coordinación fiscal nos dice que que a los municipios hay que entregarle su dinero completo sin descuentos y con plazos hay inclusive un calendario de entrega de los recursos ramo 28 ramo 30 de fondos 3 y 4 muy complicado no podemos retenerle así es entonces es obligación del juzgador también obligar al municipio que entreguen los recursos pero regularmente los presidentes municipales y presidentas que ha habido hasta ahí no o sea es la agencia y punto no les han entregado recursos podría existir fiscal alguna solución jurídica no tanto política porque es lo más importante una solución jurídica para resolver esto porque en realidad sigue existiendo y si no esto seguirá existiendo porque las cabecinas municipales los presidentes municipales pues dicen vengan a tu reino y tú hazle como quieras entonces dejan en la indefensión a los agentes municipales de hecho la existe de hecho la existe porque porque el tribunal debe exigirle al municipio ofincar responsabilidades por desacato por incumplimiento de la resolución a los mismos concejales el primer presidente decir oye te voy a multar la institución etc y a veces pues optan también por ahorita han optado por vincular a la Secretaría de Finanzas a que se lo tengan ya les dijimos no se puede inclusive no les dijimos mira los recursos son federales destinados para el estado y para el municipio entonces vincula a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ahora la Secretaría dijo no no le entro tampoco la ley es muy clara tampoco yo tengo esas facultades pero el licenciado Jaime Marcial extraordinario abogado oaxaqueño con mucha experiencia no me dejará mentir hay otras opciones lamentablemente también el poder legislativo incumple con sus facultades porque corresponde al Congreso del Estado intervenir en estos conflictos y requerir al municipio bajo la advertencia de desaparición de poderes o de suspensión o de sanciones para apoyar al poder ejecutivo en principio yo creo que es importante la constitución la Secretaría de Gobierno que es la que tiene la facultad de llamar a las partes llamar al cabito al municipio al ayuntamiento o al representante llamar al representante a la agencia y decir oye pues pónganse de acuerdo ya tuvimos inclusive una reunión con algún municipio en la sala indígena estuvo el presidente municipal estuvieron la gente municipal y pues se practicó aunque no aunque no se lo a quienes ponen sus razones pero yo creo que corresponde realmente ya sea al tribunal o bien porque a veces se van a un amparo para hacer cumplir y eso es obviamente presión o bien al juez de distrito que haga cumplir sus sentencias porque luego dicen es que yo te vinculo a ti Secretaría de Finanzas porque es una orden judicial nada más que hay una cuestión interesante o sea si bien es cierto que hay una orden judicial y dicen no estás cometiendo ningún desacato no estás violando la ley nosotros decimos sí se viola el artículo del 6 constitucional ¿por qué? porque nosotros solo podemos hacer las ordenadas solamente pueden hacer lo que la ley autoriza y ya hay inclusive un criterio de la Suprema Corte de Justicia de que aún y cuando un tribunal te ordene hacer algo lo que te ordene hacer tienes que tener facultades si tú no tienes facultades por la jerarquía constitucional simple y sencillo así es entonces pues ese es el tema de los municipios como ustedes pueden ver pues nosotros tenemos un cúmulo de actividades un mundo de actividades de funciones todo lo que es la parte de juicios de recursos contratos convenios la parte del municipal la parte de la unidad de transparencias de transparencia entonces la Secretaría la Procuraduría Fiscal es una parte muy importante de las finanzas definitivamente Raúl no la verdad es que es un mundo que no se conoce si en primer lugar yo quisiera reconocer la presencia del doctor Abel Morales en este foro porque este tipo de temas generalmente no se abordan así es es decir todo el mundo anda inesto en la polaca en la grilla en la grilla mediática mediática no es decir que si esto que si lo otro que si como dicen vamos bien y la verdad es que gracias 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 y además para mi es un honor poder estar como un universitario de nuestra humanidad de veras eso lo reconozco porque todo lo que nos ha expuesto implica un conocimiento a fondo de la función y de la responsabilidad que usted tiene y no es fácil perdón decirme definitivamente es una gran responsabilidad bueno quiero comentar aquí una una anécdota por cierto que nos pasó este pues resulta que por ahí hay una 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 demanda de un municipio no vamos a decir nombres en donde dicen que autorizamos el el pago de los de los de los recursos al municipio vamos 28 de 3 este indevidamente a que ver más de más de 100 millones de pesos a ver a ver a ver nosotros tenemos mucho cuidado en ese sentido si el procurador quiere pero hay en Dubai no no es que pasa pasa esto que a veces pues la elección del municipio puede declararse nula y el gobierno del estado puede nombrar un comisionado claro está aceptado por ahí pues se hacen las indagatorias correspondientes se le pregunta a las que hay de gobierno se ve que no está en el tribunal electoral algún juicio que no hayan revocado al comisionado etcétera y no resulta que dicen no pues es que le entregaste el tribunal comisionado debería estar entregado al presidente municipal al al electo al que fue primeramente electo y después fue notificada la elección pero no o sea nosotros tenemos un extremo cuidado en solicitarle a las que tienen el gobierno y cruzar información y cruzar información a ver a la página del tribunal electoral a ver si hay una una impugnación porque a veces están en el tribunal electoral y da un fallo y resulta que se van a la sala a Jalapa a la sala regional o a la superior y puede confirmar o puede revocar y luego a la superior y pueden ser criterios discrepan totalmente y de eso tenemos muy pendiente enterados muy pendiente pero yo quisiera es una responsabilidad muy grande quisiera volver al tema es decir la verdad es que estos temas son muy trascendentes sí pero difícilmente se plantean públicamente en ese sentido en el reconocimiento y segundo también me parece que es muy ponderable el conocimiento que usted tiene todo lo que están haciendo porque no es fácil es decir yo creo que cada cada punto que se plantea transparencia aplicación de recursos normatividad sanción no es una gama de responsabilidades que ustedes tienen mi primero y reconocimiento y segundo yo plantearía un punto que me parece que es muy fino México tiene un sistema político muy especial y en ese contexto siempre se plantea o se considera que quien llega al poder puede hacer uso del poder indiscriminadamente y en lo personal yo creo que no debería ser así o no debe ser así en ese contexto como están ejerciendo el poder de todos estos temas de fiscalización de transparencia de aplicación de relación con todas las instancias de gobierno me refiero a las municipales sobre todo aunque no pertenezcan al partido que gobierna como ubica usted todo ese contexto mire en primer lugar me parece que todo gobierno de cualquier índole debe sujetarse al principio de legalidad o sea no podemos favorecer a unos o a otros se gobierna para todos se gobierna para todos ese es el principio pero a veces en la práctica no sucede estamos al menos en lo que corresponde a la procuridad estamos en el principio pero me ha tocado estar del otro lado o sea del lado de la iniciativa privada y algo que yo criticaba siempre y he criticado siempre es que si yo por ejemplo tengo un crédito fiscal y presento un recurso ante la misma autoridad y tengo la razón pues que me den la razón porque no me anden buscando como el batir su responsabilidad no oye para qué me haces gastar recursos tiempo esfuerzos en irme a un juicio y entonces una de las principales políticas que tenemos nosotros en la propuduría es ajustarnos al principio de legalidad si el contribuyente tiene la razón vale la razón ahí tenemos otra dentro de las funciones el área de consultas así es prescripciones condonaciones entonces por ejemplo cuando hay cuando hay una revisión diálogo y negociación claro hay una revisión fiscal ya sea federal de impuestos federales o estatales tanto en materia de impuestos federales como de estatales la normatividad permite si el contribuyente se autocorrege y dice no pues ya reconoce que estoy mal en esto pago tú me dices que estoy mal en esto en esto si en esto no pago te condonamos el 100% de las multas las multas son muy altas 55% cuando menos del crédito si se determina un crédito fiscal un impuesto de un millón de pesos la multa es de 550 tanto en materia pero se puede se condona se condona porque la ley lo permite entonces siempre y cuando pagues si claro por eso te acusas a la ley es una solución y actuamos dentro del principio de legalidad otra resulta que hay muchos hay créditos ahorita que están determinados notificados y ahí están que no que no han sido cobrados entonces que se está haciendo en esta administración el área correspondiente emitir los 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 requerimientos de cobro y si no hacen caso pues hasta se le inmoviliza la cuenta bancaria por supuesto pero resulta que algunos llegan y dicen oye sabes que algunos algunos vienen con su recurso y algunos vienen con una petición y dicen oye me estás cobrando crédito que ya tiene más de 5 años ya prescribió ya prescribió en mi favor entonces que es lo que tenemos que hacer nosotros revisar el expediente revisar los antecedentes y pues si ya prescribió no hubo gestión de cobro pues lo que tenemos que hacer es ajustarnos al principio de legalidad y decirle tienes razón ya prescribió y termina eso si tienes una cuenta inmovilizada pues inmediatamente ordenamos que se desinmoviliza que la libere esas son resoluciones que tenemos que emitir si nos hacen una consulta así es porque oye yo quiero saber cómo interpretar un artículo de la ley un contribuyente nosotros tenemos que la obligación una pregunta procurador ustedes tienen un área de orientación al público porque eso es todo eso que es este comentario es muy complejo y complicado de hecho nosotros atendemos directamente si alguien tiene alguna consulta puede ir con usted puede ir directamente conmigo y eso es muy importante para nuestros televidentes y causantes según la importancia del tema lo atiendo directamente si por alguna razón lo canalizo ahora ya correspondiente vuelvo a repetir tenemos gente muy pero hay esa opción democrática de poder acudir a la dependencia política de puertas abiertas esa es la política de puertas abiertas así es ok hemos recibido a los que dicen oiga es que fíjese a ver cuál es el problema es que me están haciendo una revisión vean están haciendo una revisión no es de mi área pero en este momento le hago te canalizo con el responsable pero si es de mi área oiga y esta política es de ahora o es ya viene de tiempo no me quisiera no me quisiera no me quisiera hablar del papel un pedacito un pedacito de lo que el papel te abogando no me quisiera no quisiera hablar del pasado yo hablo de lo que me confía ok está bien está bien está bien doctor un tema muy controvertido nacionalmente dirigido fundamentalmente al ámbito federal es la necesidad de obtener mayores impuestos y la propuesta mayores recursos y la propuesta más práctica más pragmática ha sido sugerir la ampliación de la base tributaria porque pues es público para todos que los informales los que no los que no los informales van los informales sí comercio particularmente el comercio informal muchas veces obtiene ganancias millonarias pero son los líderes los que se llevan el dinero hombre pero pero hay esas ganancias que no pagan impuestos a pesar de tener la obligación de hacerlo claro tiene previsto en su plan de trabajo hacer una propuesta al ejecutivo para buscar ampliar la base de contribuyentes y obtener mayores recursos que le urgen al gobierno del estado en la medida que el gobierno del estado recaude mayor cantidad de impuestos contribuciones en general la participación bueno en primer lugar es un incremento en la recaudación pero aparte de eso 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 cuenta para la parte de las participaciones para el monto para el monto nos toca más así es es cierto eso del comercio informal es cierto yo voy hemos asistido porque también dentro de nuestras actividades y nuestras funciones hemos asistido a las reuniones nacionales a la reunión nacional de procuradores fiscales y a la reunión de funcionarios fiscales donde va el secretario de finanzas pero hemos acudido también nosotros en la representación entonces hemos escuchado algunas propuestas o algunos logros de gobiernos de otras federativas y dicen es que yo tengo estos logros fíjate que aumenté el impuesto sobre nóminas del 3 al 5 aumenté el impuesto de hospedaje del 3 al 5 no me parece que sea es un punto de vista en el caso de Oaxaca por lo menos no es no me parece que sea el camino así es yo creo que debe pagar impuestos quien obtiene ingresos y no está pagando así es entonces hay otras formas de fiscalizar las hemos estado platicando poco a poco este ya están previstas en la ley y caray pero no se aplica voy a poner un ejemplo hay un procedimiento en la ley del impuesto sobre la renta creo que se ha dicho que habla de la discrepancia fiscal la discrepancia fiscal se ocasiona cuando una persona física realiza erogaciones que son gastos que son depósitos de cuenta macales que son inversiones que son cajetas de crédito que es compra de bienes muebles compra de bienes inmuebles y esas erogaciones que realiza una ejercicio son superiores a los ingresos que hay en la ley aquí está previsto en la ley lo único hay que hacer es aplicar se tiene la información además no quiero hablar de determinadas profesiones pero ustedes les habrá tocado médicos particularmente que van a un médico por ejemplo y no la hacemos así es entonces ni aceptan tarjeta solo cash para no reportar y hay una serie de actividades cuidar cuando enfermaste sí ¿verdad? sí sí no pues yo de la hora bueno pero ese tipo de personas no compran automóviles de automóviles de lujo no compran terrenos no compran casas no tienen hijos en la escuela no pagan con tarjeta de crédito ahí está la información tenemos la información tenemos la información para castrar de quienes compraron en los últimos cinco años además el periodo que permite la ley entonces ya no importa si era el que está en la oscuridad claro o si es el que está en la formalidad pero no se han declarado sus ingresos claro sí está bien hay un problema pero lo que hay que hacer es echar a la mano y ser justo y ser justo claro aplicarlo a mí porque obviamente porque también a veces la ley se apresa para temas políticos o de de venganza perdón que lo diga es público es la realidad pero aquí estamos hablando vuelvo a vuelvo a del mundo del deber vuelvo a principio de la legalidad tenemos una obligación constitucional así es y qué bueno que usted lo acepte así y lo haga así y lo aplique así tenemos una obligación constitucional que es el pago de las contribuciones federales estatales y municipales de donde residamos claro de la manera proporcional y equitativa a los ingresos claro pues sí equidad equidad desigualdad todos tenemos que pagar si nos encontramos en una situación igual y proporcionalidades cada quien tiene que pagar y proporciona los ingresos únicos que los tiene a su capacidad contributiva entonces si determinamos que una persona se compró una casa de 5 millones de pesos se compró un BMW de un millón y tantos hagan la buena no bueno y cuánto declaraste claro y si no y si tú dices que declaraste 500 mil y gastaste 6 millones yo por fin me de dónde sacaste los otros 5 millones o lo peor los excesos declaración en ceros declaración en ceros que es muy común ahora ¿eso es injusto? no claro que no por supuesto ¿eso es justicia contributiva? entonces digo hay formas claro además es interesantísimo procurador de verdad que esto es muy muy interesante desafortunadamente como siempre lo comenta su servidor más super enemigo es el tiempo pues bueno ojalá que abundemos más en este tema porque en realidad la ciudadanía a veces desafortunadamente no conoce todo este tipo de situaciones digo a lo mejor gran parte de la ciudadanía no sabe que hay una procuraduría dentro de la Secretaría de Finanzas ¿no? o sea y esto es muy importante ¿por qué? porque mientras más conozca la ciudadanía contribuye bueno cumple más pues vamos a decir ¿no? y se forma una cultura de la legalidad y una cultura impositiva creo que eso es muy importante categórico ese es el objetivo de esta entrevista es muy importante aculturar informar concientizar creo que también las autoridades tienen funciones que cumplir y que se tiene que hacer ¿no? porque también digamos tenemos que ser críticos claro autocríticos en el momento hay que vamos a exigir la repaudación y también cumplir con la función creo es que esto es interesante pero nosotros en Oaxaca en la mira en nuestro cierre siempre le solicitamos a nuestros invitados pero antes una pregunta por parte del abogado del día ¿no? critiqué la el anuncio por parte del señor gobernador de la creación de la unidad de inteligencia financiera sí porque el cuello de botella a nivel federal ha sido la no reglamentación para aplicar la extinción de dominio es decir como una de las principales sanciones de nada sirve investigar y corroborar confirmar que se están evadiendo impuestos o que hay discrepancia fiscal si no hay una sanción enérgica y nada mejor que la extinción de dominio sí claro por eso está la ley de extinción de dominio así es pero no se aplica sí bueno ahorita no lo sé a nivel federal la verdad a nivel federal no sé si se está fijando pero precisamente el el la delincuencia organizada este obtener recursos de procedencia ilícita de dinero pues la la sanción principal es la extinción de dominio porque nosotros no siente de nada que una persona se vaya a cárcel así es si va a seguir disfrutando si los bienes que fueron adquiridos de manera ilegal pues no pasan a poder como ha ocurrido con varios casos en el caso de Oaxaca en otros periodos donde son detenidos y encarcelados funcionarios yo creo que la principal este pues el objetivo de la ley de dominio de extinción de dominio es esa recuperar todos sus bienes así lo dice concretamente recuperar todos sus bienes maravillos para que pasen a poder de la vista ¿tú tienes nombres? por supuesto bueno para la siguiente entrevista para la siguiente es mi seguro de vida cerramos con un mensaje que le envíe usted un mensaje a quien usted considere inversa yo creo que hay a la audiencia que enviarle un mensaje estamos para servirles en la procuraduría que se acerquen si tienen alguna duda en materia impositiva si tienen una revisión fiscal si creen que tienen algún derecho que se les está violando se acerquen a la procuraduría una y segunda creo que todos como mexicanos tenemos una obligación que es contribuir y debemos estar en el marco de la procuraduría totalmente de acuerdo es un mensaje pues ahí lo tienen ustedes esto que es extremadamente interesante y como su servidor siempre a veces lo ha comentado vale más leer lo que hay en nuestra constitución en nuestras leyes enterarnos de cómo está nuestra situación cómo se lideran a que esperamos tiempo de repente viendo algunas cuestiones que en realidad no interesa por eso está el internet está la televisión y a veces se pierde el tiempo en otras cuestiones y como estos temas como el de hoy verdaderamente usted diría no saber sabe usted que existía una procuraduría dentro de la Secretaría de Finanzas digo yo me adelanto en juicios y es una presión personal ¿pero sería eso? no no definitivamente por eso es que lo digo es tan importante saberlo y eso que uno a pesar de todos los pesares pues a veces no les interesa conocer algunas cuestiones tan importantes se dice que gracias procurador gracias a ustedes y aquí estamos las tres plataformas informativas regeneracionpluralidad.com.mx con mi hermano y amigo Raúl Castell Medianos Mujeres.com con mi hermano Raúl Martínez de Aguilar y su servidor y amigo Cornelio Marlene con Editorial Corporativo de Medio de Comunicación SMSI Noticias y Radio Superación y ahí estamos en nuestro canal de YouTube usted nada más escribe Oaxaca en la Mira y ahí están los programas de Oaxaca y por supuesto que en este momento en vivo a través de estas tres plataformas de información nos estamos bien nos estamos escuchando ya en la próxima ocasión en nuestro horario normal lunes seis de la tarde pero por hoy los es y usted a partir de la una de la tarde hasta hasta la próxima Editorial Corporativo de Medio de Comunicación presentó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!